Y la serie animada Acuarelas de Cuba llega a nuestros hogares las noches del domingo al finalizar nuestro noticiero. El audiovisual deviene homenaje al acuarelista de la poesía antillana Luis Carbonell y a la cultura cubana. Que así es mi suelo cubano. La serie de animación Acuarelas de Cuba recrea escenas de la vida cotidiana con un fino humor criollo. Son estampas narradas por La Voz y Estilo Inigualable de Luis Carbonell. ¿Tú te acuerdas de Tomasa? La negrita del solar, aquella que le decían Tomasita la pelada, porque tenía tres creñas, dos pa'lante y una atrás. Estas estampas me las da Luis Carbonell en un CD. Al ver el desempeño que yo tengo con un historico que yo le presenté sobre El Niño Valdés, él me dedica a un disco. Y entonces yo me empiezo a estudiar estas estampas y empiezo a encontrarme con estampas que son muy potables para llevar al mundo del animado. Y hice una selección de las estampas que tocaron fibra en la vida cotidiana del cubano. Por ejemplo, El Niño Valdés, que es la mujer que lleva el peso fuerte del hogar. Tomasita la pelada, que es una estampa que es la más polémica. Pero que toca fibra está visto desde muchas miradas. Está los 15 de Florita, que toda madre quiere celebrar a los 15 de su hija por encima de todas las necesidades económicas y todo. Esas son estampas muy cubanas. Tomasita la pelada. En una primera temporada se transmitirán siete estampas, mientras las seis restantes se encuentran en proceso de color, limpieza de líneas, composición y edición. Yo quisiera destacar el trabajo de los animadores porque fue un trabajo muy complejo. Porque casi siempre yo estaba acostumbrado o se estaba acostumbrado a trabajar en un estudio con todas estas condiciones de donde tienen cerca a los animadores. La COVID nos impuso momentos difíciles, estrategias de trabajo complejas. Ya está colando café. Uy, tiene un aroma especial. El lenguaje propio del dibujo animado confiere frescura y contemporaneidad a la obra. Cuentan sus realizadores que tanto el diseño de los personajes como el guión se erigieron sobre la base de una acuciosa investigación. Y se creó un equipo multidisciplinario. Un equipo que trabajó y que investigó en profundidad la obra del maestro. En el caso nuestro de los asesores que trabajamos en equipo, nos concentramos en cuidar que el protagonismo lo tuviera Luis Carbonell. La voz de Luis Carbonell fuera la imagen protagonista de la serie. En la serie se utilizaron grabaciones de Carbonell realizadas en los años 50 y 60, por lo cual fue necesario un arduo trabajo de restauración del sonido. Perdóneme a la vieja, pero ¿sabe lo que pasa? No nos gusta molestar. Hay bandas sonoras originales. Está la voz de Omar Aportuondo y Elena Burque. Y hay música que yo fabriqué en virtud de lo que me estaba dando en imágenes Jesús Rubio. Donde más nos detuvimos en el punto de vista de sonido fue en la restauración vocal para que se entendiera bien lo que decía. Parece que hay alguna de las estampas que parece que la grabó ayer. Y yo creo que es homenaje digno y leal del canal de todos a una figura que se merece convivir y estar más tiempo en el imaginario de Cuba. Porque además es parte de los sonidos que componen esta isla, es parte de los artistas que regalaron a esta nación momentos vibrantes, momentos de reflexión. Pasa a planchar, pero eso sí, la flaquencia se la ha sostenido en Cuba. En este retrato social que nos presenta Acuarelas de Cuba, el público ha podido reconocerse, reflexionar y sonreír. Es esta una obra de gran valor artístico que nos devuelve al presente y atesora para las futuras generaciones la voz cálida y multicolor de un artista excepcional que dibujó a Cuba y a su cultura desde la poesía. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pa' que truma bien, mi negro bonito.